Se activó prácticamente la temporada turística de Semana Santa, por ese motivo el INSIDA ha manifestado que por estos días serán recibidos con mucha cultura y folclore los visitantes. De esta forma los administradores del turismo en Buenaventura le dan la bienvenida a los visitantes que ya empiezan a llegar en el inicio de la Semana Santa. Los turistas son recibidos con música del Pacífico, además se le brinda información sobre las playas de Buenaventura. La administradora local del INSIDA señaló que hasta ahora el balance de la afluencia de turistas ha sido positivo. Claro, sí, estamos recibiendo el apoyo de la Policía Nacional que nos está amenizando la bienvenida de los turistas y de los nativos con música folclórica aquí del Pacífico. Una buena afluencia de turistas y esperamos que a medida que vayan pasando los días, cada día vayan más turistas. La funcionaria también se refirió a los trabajos de recuperación parcial que se adelantan en el muelle flotante, sobre lo que dijo están avanzados en un 80%, brindando seguridad a quienes pasan por el lugar. A partir del miércoles ya se paran los trabajos porque ya las tablas se desprendieron, incluso todavía seguimos instalando algunas tablas. Ustedes pudieron observar que las escaleras están en completo buen estado porque se colocaron las tablas que hacían falta. El peso máximo que soporta en estos momentos la estructura flotante es para 130 personas, aspecto que se... Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad de informativo en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!